¿Cómo es este país? Y aquí pegan el grito al cielo. Yo sé que Estados Unidos no respeta los derechos humanos de los otros, pero lo que dice de la República Dominicana no es mentira por eso. Y aquí comienzan a decir que no es verdad. Miren ustedes lo que hizo la policía en Dajabón y después ustedes dirán si le respetaron los derechos a ese joven. La policía en Dajabón mató de dos balazos al joven Wellington Manuel Castro, de 23 años de edad. Este falleció al desangrarse en momentos que era llevado al hospital Ramón Matías Meya de esta ciudad. Ya ve ahí, ni ha robado, ni ha matado. Y esos abusadores vienen a matar a ahí, a la bajadita ahí, en el plan de acá. Es la solitaria. Él estaba discutiendo con la mujer. Entonces está bien, estaba borracho. Vayan y buscan a la mujer, la trampa acá, la guayan, entonces se van y lo buscan ahí y lo matan. Este se resistió, presuntamente a ser arrestado. En momentos antes había golpeado a la que era su mujer, según versiones ofrecidas por la patrulla policial que dio muerte al joven. Ellos no podían matarlo, ellos no podían matarse a ese muchacho. Había otra situación, se podía resolver de otra manera, pues ellos fue que se lo comieron, los policías no lo comieron. Sin embargo, muchos amigos y familiares que acompañaban el sepelio en el día de hoy, al llegar al destacamento de la policía de Dajabón, penetraron con el ataúl conteniendo los restos mortales del joven Wellington Manuel Castro, donde se produjo un incidente. La persona que yo vengo atrás de ella y me estoy, la guagua me rebasa y llegando a la planta de gasolina, él se paró de motor cuando fue a pie, a ese momento yo lo agarré a parada y le entra a la tira. Entonces, ¿cómo usted...? Dígame. Lo dieron a su corona por ese... ¡Alto! 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 de 23 años de edad en la comunidad Los Miches de Dajabón. Cuando ustedes ven que una comunidad campesina va en masa sin temor a que lo metrallen y le lleva el cadáver a la policía, que no es como un barrio de la capital, eso es una comunidad campesina en Dajabón. Cuando ustedes ven que un grupo de campesinos va con un cadáver y se lo tira, cómanselo ahí a la policía, es porque está indignada. Así está actuando la policía en este país y mucha gente aplaudiendo, lo aplaude la iglesia, todo el poder aplaudiendo eso. Así es que se salva el país, así es que pretenden salvar al país, asesinando infelices. Y ante un gobierno y un ministerio público eso no existe. El ministerio público aquí no existe y el presidente y el gobierno no importa que se lo coman con yuca, esos son hijos de nadie, esos son hijos de nadie. Vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.